La fuga de la Diabla La fuga de la Diabla es una fiesta que aúna tradición, leyenda y cultura popular. Un evento que, como muchos otros a los que durante el verano podemos asistir, son participativos en su esencia y concebidos a partir de tradiciones y del sentir popular. San Bartolomé, que es el titular de nuestra iglesia, fue acosado durante mucho tiempo por el demonio, encarnado en una mujer, en la Diabla, con engaños, con tentaciones, hasta que entabló una encarnizada batalla con ella y logró encerrarla en la torre de nuestra iglesia. Pero, una noche al año, ella logra evadirse de esa custodia y siembra el pánico por las calles de Valverde de Leganes. Va quemando todo lo que va a su paso, es su mejor arma y la única, el fuego y el miedo, que va sembrando con aquellos que se la van topando. Pero San Bartolomé, pues logra dar con ella, vuelven a luchar y vuelve a encerrarla en la torre de la iglesia, donde él cree que nunca va a volver a salir, pero siempre una noche al año, ella muy astuta, consigue escaparse. Esta leyenda, siempre hemos intentado mantener lo que es la esencia principal, que es la lucha entre el bien y el mal. Pero, como digo, hemos añadido muchísimas cosas. Somos más de 500 participantes en el espectáculo, en el que desde los más pequeños hasta los mayores participan. Familias enteras se disfrazan esa noche para transformar el pueblo completo. Que normalmente el domingo siempre ha sido un día de descanso, pero nosotros no, queremos más. Y queremos más con el mercado mágico, el ricón de la tortura. Y como ya, supuestamente, si las almas blancas ganan a la diabla, supuestamente, porque eso nunca lo sabemos hasta última hora, pues al día siguiente, pues tenemos lo que son actividades, pues eso, la entrega de premios a las peñas bartoleras, reiki, petromancia, magia, todo eso. Y se cerrará con un gran número de un hipnotizador, Marcus, que es un gran espectáculo y que también os invito a él. Gracias.